Descubre FIDEOS, una forma diferente de tener Chrome OS en tu PC. Hola a todos, ¿qué tal? Si sigues mi canal sabrás que en el pasado, hace una semana, compartí con todos vosotros cómo tener en un USB una versión de Chrome OS capaz de ejecutarse en la mayoría de ordenadores. Muchos de vosotros me habéis mandado, o correos electrónicos, o bien por los comentarios, pues algunos pegas que dio ese sistema operativo con X que compartí con vosotros. Algunos no funcionan al teclado, otros no funcionan al Wi-Fi, otros ni siquiera arrancan el ordenador con ese sistema operativo. Entonces se ha detectado, efectivamente, que aunque es compatible con una gran cantidad de ordenadores, hay otros que no es capaz de funcionar correctamente con ese sistema. Como os prometí, he estado investigando otras distribuciones y he encontrado dos. Por un lado, tenemos lo que vamos a ver hoy, el FIDEOS, es un sistema que parece que va bien. También estoy trabajando paralelamente con el sistema de Chromebook, que es un poco más complicado de hacerlo funcionar en un PC normal, pero casi lo tengo y también lo compartiré con vosotros en el futuro. Así que sin más demora, vamos a ver paso a paso cómo podemos tener FIDEOS en nuestro PC. En este caso no lo voy a instalar en un PC, vamos a utilizarlo a través de un USB, igual que el vídeo de Chrome X. El que quiera puede instalarlo, pero ya advierto que quizás no es muy compatible para hacer un dual boot y que trabaje junto a Windows. Bien, lo primero que voy a hacer es descargar la imagen del sistema operativo FIDEOS. Yo, aunque os muestre hasta el inicio de su descarga, os voy a dejar abajo en la descripción del vídeo la descarga directa. Así que estos pasos por el navegador, si queréis, no lo hagáis y pasáis ya a la fase de pasarlo al USB una vez descargado en el minuto que dejo por aquí debajo. Para el que quiera verlo, yo entro en Google, escribo FIDEOS y me voy a la página oficial que es esta con letras chinas. Pincho ahí, le doy al botón de descarga que sé que es este de aquí. Podemos confirmarlo viendo el aclaratorio que ha aparecido abajo a la izquierda de la página. Así que pinchamos ahí y nos aparece esta página de descarga, de download. Aquí hay varias versiones, una que es la que vamos a utilizar en este vídeo, que es esta de aquí, otra que podemos instalarla en una máquina virtual, así como en diferentes marcas o modelos de ordenadores convertibles o tabletas que montan este sistema operativo de fábrica. Y abajo del todo, también podemos ver cómo hay versiones para la Raspberry Pi, para el que la tenga, o incluso el que tenga un PC con Chromium OS original de fábrica para poder instalarlo en la máquina virtual de ese Chromebook, ese ordenador con Chromium OS original de fábrica. Así también como en tablets o en placas que tenga ese Chrome OS, ¿vale? De fábrica. Nosotros, lo que nos interesa ahora, esta versión. Así que estos son los enlaces de descargas y esto de aquí, pues pantallazos que te enseña el aspecto del sistema operativo FIDE OS y cómo se instala. Todo en chino, así que yo os lo voy a explicar en este vídeo en español y voy a comenzar la descarga. Pincho aquí, le digo guardar. Una vez que se ha terminado la descarga en la carpeta que hayáis elegido, ya sea siguiendo estos pasos o directamente desde el enlace, os recuerdo, de la caja de información de este vídeo, ¿vale? Pues lo siguiente que tenemos que hacer es descomprimir este archivo. Os hará falta tener instalado en vuestro ordenador el WinRAR. Si no lo tenéis, entraden en Google, buscáis WinRAR, ¿vale? Tal como así, WinRAR, y os vais a la página oficial de WinRAR y os descargáis la versión de 32 bits o 64 según vuestro Windows, más actual. La descargáis, la instaláis y ya podréis seguir con este paso. Bien, para descomprimir lo podemos abrir, aquí está el programa WinRAR y desplazamos esto hacia fuera y se descomprimiría. O bien, la forma más directa sería botón derecho, extraer aquí, ¿vale? Y se empieza a descomprimir. Ahora solamente queda esperar aproximadamente este minutito y medio a que termine de descomprimir. Bien, una vez que se terminó de descomprimir, hay que utilizar el programa Rufus para copiar esta imagen en nuestro USB. El que no conozca ese programa, os lo enseño ahora y os digo cómo se descarga. El que haya visto vídeos anteriores sabe de qué hablo, con lo cual también voy a poner aquí hasta qué minuto podéis avanzar sin tener que ver este paso porque ya lo conocéis. Bien, el que no lo conozca, bien, vamos aquí al navegador, vamos a Google y escribimos Rufus, ¿vale? Buscamos Rufus y vamos a la primera dirección que nos aparece, ¿vale? Que es la página oficial del programa. Este programita que es gratuito, hay que descargarlo. Tenemos la versión instalable o la versión portátil, la que no hace falta instalarla. Me gusta a mí más porque así no instalamos cosas innecesarias o que vamos a utilizar muy poco, ¿no? Entonces, descargáis la portátil y la guardáis donde queráis, ¿vale? Yo ya lo tengo descargado, así que simplemente voy a ejecutarlo. Una vez descargado, lo ejecutáis, como dije, aceptáis los permisos de administrador si os lo pide y nos pregunta si queremos que busquemos actualizaciones, podemos decirle que sí y se abre. Yo ahora mismo no tengo ningún tipo de USB puesto en el ordenador, por eso aquí no me deja seleccionar nada. Una vez que lo ponga, fijaos cómo aparecerá ahí. Ahí está, ¿vale? Él va a detectar la etiqueta o el nombre que tengáis en ese USB. Aquí tengo que hacer una advertencia. Todo lo que tengáis en ese USB, memoria USB, que habéis introducido, vais a perderlo porque el programa lo va a formatear totalmente. ¿Vale? Así que si tenéis algo importante, salvarlo antes. Y si no, pues adelante. Bien, siguiente paso. Aquí tenemos que seleccionar la imagen que hemos descargado. ¿De qué forma? Pinchamos aquí en seleccionar. Se abre el explorador de Windows para que seleccionemos esa imagen. Si no aparece directamente donde tenía la imagen, pues lo buscáis por el árbol en la carpeta que tengáis descargada la imagen. ¿Vale? Hay que seleccionar la que ya está descomprimida, no la que está en RAR, si no, no funcionará. ¿Vale? Pinchamos la que está descomprimida y le damos a abrir. Ya aparece aquí y no toquéis nada más. De hecho, en este caso no podemos configurar nada. ¿Vale? Ya viene preestablecido todo. ¿Vale? Como consejo, no pinchéis nunca esto. ¿Vale? Porque si en vez de una memoria USB tenéis un disco duro conectado por USB, corréis en peligro que formateáis ese disco duro, que quizás tengáis mucha información importante. ¿Vale? Bien, una vez aclarado eso, le damos a empezar. Nos advierte que se va a formatear, le decimos que sí. Está borrando particiones y simplemente nos queda esperar a que la cree y, como está haciendo ahora, escriba la imagen en el USB. Nos vemos ahora. Una vez que aparezca preparado con toda esta franja verde, significa que ya ha terminado. ¿Vale? No os preocupéis si ha tardado unos minutos. Es normal que tarde un rato. ¿Vale? ¿Cuál es el siguiente paso que tenemos que dar? Pues verificar que nuestra BIOS está configurada para poder arrancar desde el USB. Y apagamos nuestro ordenador. Una vez apagado el ordenador, he metido el USB, he configurado la BIOS para iniciar desde USB y estoy arrancándolo. ¿Vale? Entonces, ahora veremos cómo va iniciando FIDEOS. Ahí está. Esperamos que entre y lo primero que vamos a ver es este menú principal de instalación. Como veis, está todo en chino, pero vamos a cambiarlo al idioma que queráis. ¿Vale? En mi caso vamos a intentar ponerlo en español, que es quizás un poco más complicado que ponerlo en inglés. Para ello, vamos aquí a esta bolita del mundo. ¿Vale? Aquí. Pinchamos ahí. Vamos a la primera opción. Y en el desplegable, por mucho que yo he buscado español o Spanish, ¿vale? Yo no lo he logrado encontrarlo con esa seguridad de que realmente es español lo que estoy seleccionando, ¿no? Pero si seguimos bajando, aquí hay un montón de versiones de inglés. Entonces, yo voy a buscar inglés americano. Aquí. ¿Vale? English United States. ¿Vale? Inglés americano. Pincho ahí. ¿Vale? Y ahora, si vuelvo a pinchar, todo me aparece en inglés. Con lo cual, si yo busco Spanish por la S. Aquí. Ya podemos encontrar el idioma español de España. ¿Vale? Bien. Teclado. Pues, teclado español. Para que nos detecte el teclado QWERTY. ¿Vale? Tenemos que tenerlo así. Y pulsamos Aceptar. Bien. Como veis, ya está en español. Podemos configurar la accesibilidad si fuese necesario, la zona horaria y otros ajustes. En la accesibilidad, pues, aquí tenemos todas las opciones que podemos activar. ¿Vale? En principio viene todo desactivado. Yo no quiero activar nada. Lo dejo así. ¿Vale? Y en zona horaria, pues, donde vivo yo, sería más uno. Voy a Aceptar. En Configuraciones. Pues, vamos a dejar por defecto el Wi-Fi y automático los drivers del Toad Patch. ¿Vale? Aceptamos y le damos Adelante. Bien. En este caso, tengo conectado el ordenador por cable. Por eso me pone Ethernet con conexión. Pero, además, podemos añadir una Wi-Fi si nuestro ordenador tiene posibilidad de Wi-Fi. En este caso, no. ¿Vale? Le damos a Siguiente y aquí simplemente vamos abajo del todo para que se active este botón de Agregar y Continuar. Bien. Ahora mismo lo que estamos haciendo es configurar este sistema operativo dentro del USB sin instalarlo al ordenador. No estamos instalándolo para nada en el ordenador. ¿Vale? Bien. ¿Qué pasa si eres de España? Pues que no vas a poder registrarlo. ¿Vale? Solamente vale para todos estos países. No es válido en España. ¿Qué podemos hacer los españoles? Pues, o, o otro país que no venga en la lista. Pues, navegar o usar el sistema como invitado. ¿Vale? Al entrar como invitado, bueno, vamos a poder entrar en Internet, Google, ¿vale? Va a navegar. Vamos a ver, vamos a poder ver configuraciones, ¿vale? De dispositivos, aplicaciones, tal. Pero no vamos a poder acceder a la Play Store, ¿vale? Ni ninguna otra aplicación como invitado. Digamos que es un uso mucho más limitado. Esta es una opción que, bueno, una opción más a tener en cuenta para tener Chrome OS en nuestro ordenador, pero que a mí, pues, personalmente no me hace mucha gracia que no sea global y solamente sea para ciertos países. Para apagar el equipo, pinchamos aquí en la hora y damos aquí, apagar. Y ya se apagaría. Cuando se termine de apagar el ordenador, es cuando retiramos el USB. Y nada más. Como siempre, gracias por estar ahí. Dame un like si te gustó este vídeo. ¡Adiós!